emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y cero abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Iniciamos con la presentación de las reservas, tiene el uso de la palabra la senadora